Vamos a ver. Llega un cliente y le dice quiero borrar todo lo que hay en mi disco duro. No, mejor. Quiero borrar toda esta información. ¿Qué hago? No lo puedo hacer. ¿Cómo? No, ya ha visto que le damos un derecho eliminado a recuperar. No, no vale, no vale. No, no, no. Antes, igual que los papeles, los tiene que recortar, que vale, con eso que le meten con el disco. Y te lo sacas, puesto igual. Primero va a ser uno físico. ¿Cómo me caer un 3D físicamente? Con una tijera, lo pongo. Lo pisoteo. Lo quemo. Todo lo que le escupo, lo escupirle, lo revuelvo. Lo tiro. Lo arranco. Unas tijeras, lo arranco y luego lo recorto y luego lo tiro. Ha sido bastante improbable que alguien saque información de ahí. Eso es físico. Le pones ácido también al disco duro. Lo abre. No, un disco duro. Lo abre. Es que aunque tú le de con el suelo, te carga el mecanismo. Pero a lo mejor el disco no te lo carga. Lo abre, saca el disco, le echa ácido, se deshace y ya. Y si le echa agua. Le echa agua, no pasa nada. No puede recuperar. Como que vienes pa' ir. Yo puedo estar que voy de un cliente. Oye, la información que hay aquí no quiero que la muere va a ver nadie nunca más. O sea, dispón de la información. Y que uno puede coger el tiro a la basura. Puede llegar y en los reforjes saca la información y en esta. Lo tiene que borrar bien. Eso es físico. Pero normalmente hace no. Lo único es que no te cargas el disco duro. Pero con esto lo que hay. De verdad. De verdad de la buena. Que no puedes sacar la información ni con el recuba. Ni con el recuba. Ni con el recuba. Ni con el recuba. ¿Vale? El programa. Que se te borra la mano. ¿Cómo te la borra? Pobre. El disco duro está formado por puntitos. Que se carga magníficamente. Y se graba con 0 y 1. ¿Vale? Si tu no le borras 0 y 2 le pones 0 y 1. La foto sigue estando. Usted no está la referencia y la puede recuperar. Lo primero que puedes hacer es ponerle 0. Pero le digo. Cuando le pones un 0. Lo borras. Pero un poquito no. De modo que con una tecnología más cara. Te puedes poner el disco duro. Y veros que había grabado antes. Por encima. Es como borrarlo. Así un poco. Pero sigue estandar. Si lo puedo borrar otra vez. Y sigue estando. Lo tengo que borrar un montón de veces. De hecho hay un montón de tecnología para borrarlo. Hasta que. Finalmente. El borraro de verdad. El matador. El asistente. El que se lo carga todo. ¿Ok? ¿Vale?